Para allí, para allí, para allí. ¿Ya me has tocado el culico? Víctor, celebrando que ha terminado el programa, por lo menos las grabaciones. Que acabamos de empezar. ¿Y qué tal la experiencia de los saltos? Muy buena, estoy reventado. Estoy mucho a esos hombros torcidos. Yo con tendinitis. ¿Es más difícil los saltos o lidiar ante un toro? Hombre, el toro no se puede comparar, pero tiene su dificultad. ¿Y la experiencia de haber trabajado duro con tu chica, qué tal? Muy buena. Aunque a veces me he tocado los cojones, pero muy buena. ¿Qué ambiente más bueno que tenéis en el programa? ¿Qué celebrando todos? ¿Qué celebráis? Muy buen ambiente. ¿Has entrado a tomar una copita con nosotros, cariño? Entre todos los compañeros hemos compaginado. Fenomenal y a la vista está. ¿Qué es lo más difícil del programa, de los saltos? Los 10 metros. Doy fe, doy fe. ¿Y lo mejor? Lo mejor, los que nos hemos conocido. Que somos como hermanas. Parece que nos hemos conocido toda la vida. ¡Hazle un baile! ¡Es todo lo que hemos conocido! ¡No hay más! ¡No hay más!